Hola, aquí Renzo de Endestudio y en este tutorial te enseñaré a cómo crear un pincel de arte en Adobe Illustrator. Pero antes de iniciar, debo informarte que, para realizar correctamente esta lección, debes descargar los archivos editables ubicados en la descripción de este video. Sin nada más que añadir, iniciamos. Abrimos el panel Capas y verificamos que esté seleccionada la capa 2. Seleccionamos la herramienta Rectángulo y hacemos clic sobre la mesa de trabajo. Anchura, 60 píxeles. Altura, 7 píxeles. OK. Desplegamos el panel Color y cambiamos el color del rectángulo seleccionado. Relleno, negro. Trazo, ninguno. Activamos la herramienta Selección directa. Nos ubicamos sobre el panel de control y hacemos clic en el apartado de vértices. Radio, 3.5 píxeles. Abrimos el panel Pinceles y activamos el modo de visualización Vista de lista. A continuación, presionamos el botón Nuevo pincel. Dentro de la ventana Nuevo pincel, seleccionamos la opción Pincel de dispersión. OK. Nombre, pincel de dispersión. Tamaño, al azar. Mínima, 50%. Máxima, 30%. Espaciado, al azar. Mínima, 1%. Máxima, 2%. Dispersión, al azar. Mínima, menos 25%. Máxima, 21%. Rotación, fijo. Mínima, 0 grados. Rotación respecto a, trazado. OK. Eliminamos el objeto seleccionado, presionando la tecla Suprimir. Activamos la herramienta Segmento de línea y hacemos clic sobre la mesa de trabajo. Longitud, 100 píxeles. Ángulo, 0 grados. OK. Desplegamos el panel Pinceles y seleccionamos el pincel de dispersión que acabamos de crear. Convertimos la apariencia del trazado seleccionado en un vector editable, haciendo clic en Objeto, Expandir apariencia. Abrimos el panel Buscatrazos y unificamos todos los objetos seleccionados. Modos de forma, unificar. Desplegamos el panel Pinceles y hacemos clic en el botón Nuevo pincel. Dentro de la ventana Nuevo pincel, seleccionamos la opción Pincel de arte y hacemos clic en el botón OK. Nombre, Pincel de arte. Dirección, de izquierda a derecha. Colorización, Método, Alteración de tono. OK. Eliminamos el objeto seleccionado, presionando la tecla Suprimir. Hacemos doble clic sobre la herramienta Pincel y modificamos los atributos de la herramienta. Fidelidad, Suavizar, 100%. OK. Abrimos el panel Capas y activamos la visibilidad de la capa 1. Con la herramienta Pincel aún activada, escribimos la palabra Pincel. Desplegamos el panel Capas y desactivamos la visibilidad de la capa 1. Desactivamos la selección actual, haciendo clic en Seleccionar, Deseleccionar. No olvides que puedes enviarnos tus avances en formato JPG para seguir trabajando juntos en el proceso de tu aprendizaje vía Instagram a en de guión bajo estudio. Para ayudarnos a hacer más tutoriales, puedes realizar una pequeña donación vía Patreon desde un dólar mensual o también puedes apoyarnos presionando el botón de me gusta, suscribiéndote, viendo y sobre todo comentando y compartiendo este tutorial con todos aquellos que lo necesiten. Y para que continúes aprendiendo, aquí te dejo algunos tutoriales que podrían ser de tu interés. Se despide tu amigo Renzo, esperando verte en el próximo tutorial. Que tengas un hermoso día. Hasta luego.